Alicante, pueblo a pueblo. Alacán, poble a poble. Al moradí. Al moradí está situado en el centro de su comarca, de ahí su apelativo de Corazón de la Vega Baja. Numerosas huertas circundan la población justo a la altura del nivel de las aguas del Segura. Esto ha provocado varias inundaciones durante las crecidas del río. Crecidas de las que escapa el núcleo urbano, elevado unos tres metros por encima del caudal del mismo. El río riega las ricas huertas, huertas que han hecho de Al moradí un pueblo tradicionalmente próspero. Esta prosperidad se aprecia paseando por la población. En el centro neurálgico del pueblo se alza el casino. Muestra su esplendor en los bellos salones que lo componen. El Teatro Cortés es otro precioso edificio que en 2008 cumplió 100 años. Don Mariano Cortés, un rico potentado del pueblo, lo construyó con objeto de dar los beneficios de las obras representadas a los vecinos más necesitados de la contornada. Otra familia, los Girona, construyeron un hospital con una capilla adyacente. El edificio apenas se utilizó como sanatorio unos meses antes del final de la Guerra Civil. La capilla, neogótica, resalta con sus vidrieras emplomadas artesanalmente. En la Plaza de la Constitución, abrigada por ficus centenarios, se alza la Iglesia Parroquial de San Andrés. El Sagrado Corazón de Jesús, en lo alto de la portada, confiere al templo un marcado estilo colonial. En su interior, aportando lustre y señorío, destaca un hermoso órgano. El azud de Afeitamí, en las cercanías del pueblo, fue una importantísima obra hidráulica que permitió el despegue de la comarca al poder regular los riegos por las muchas acequias de la zona. El Segura discurre plácido, encauzado entre zonas de arbolado y jardines. Son los llamados sotos, lugares en donde los habitantes de este rico pueblo, capital de la alcachofa, salen a pasear y a disfrutar de su entorno privilegiado. Son los llamados, lugares en donde los habitantes de este rico pueblo, capital de la